¡Tenemos más de 10 horas de baile en este lindo y gran choco cantinino! ¡Ahora sí! ¡Maino Ezequiel! ¡La Junta de San Juan! ¡La Junta de Tico Pucalpa! ¡Pucalpa, amigo! ¡Mirá, Marino, Martino! ¡Mirá, Marino! ¡La Junta de Pachamudri! ¡San Juan! ¡Purita calidad! ¡San Juan! ¡Mirá, Marino, Martino! Me quieres dejar solito, no me quieres como ayer No te vales perder el día, no te puedo retener Hay otra en tu vida que no quieres separar En la vida se gana, si se pierde, pero yo No, 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 no Y no quiero perder No, 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 no No quiero perder Vente al infierno Y al final ¡Claro! Así se se estira Y se da un poquito musical Vente al infierno Vente al segundo 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 ¡Mirá, Marino, Martino! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sulento hoy! ¡Eso es el tema onomático! ¡Hasta las últimas de las reuniones! ¡Con toda la batería siria! ¡Con toda la gente pulida! ¡Las veces con las visitas de todos los barrios! ¡De todos los conos! Tú quieres llegar solito No me quieres como ayer No tengo la experiencia No te puedo retener Hay otras en tu vida Que nos quieres separar En la vida se gana Y se pierde Pero yo No, 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 no Y no quiero perder Cuando rogaré Mi querer No, 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 no Y no quiero perder Vente al infierno Y al final ¡Vente! ¡Vente al infierno! ¡Gracias, mis mis señores! ¡Te invito! ¡Te invito con esto! ¡Claro a ustedes! ¡Claro a ustedes! ¡Claro a ustedes! Este mix El mix ¡Ey! 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 ¡Sacos y chelitas! ¡La gente está rico entre cuidado! Tomando desde a caja Hoy nos quedamos Hasta las únicas consecuencias Hasta las 6 de la mañana ¡Sí, sí! ¡Cómo no! ¡Vente a vos! ¡Venturado amigo Beto Vázquez! ¡Vente a vos! 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 Pasando aquí, cambia ya tu vivir Arrepiéntete, paloma me Arrepiéntete y no toques más Y el mundo sigue el mundo Escucha la palabra que te voy a hablar Arrepiéntete, arrepiéntete Y el mundo sigue el mundo que he cantado más Y el mundo sigue el mundo que he cantado más Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, paloma Arrepiéntete Escucha el final Todos los días, todos los he cantado más Y el mundo sigue el mundo que he cantado más Escucha la palabra que te voy a hablar Arrepiéntete, arrepiéntete Sigo bailando, sigo avanzando Sigan bailando, sigan gozando Sigan bailando, sigan gozando Una chelita, dos chelitas, tres chelitas Sí, 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 sí Tremendo falazo Resolvamos amigo niño Feliz cumple de años Y claro que sí Vamos, vamos, mis amigos de Osito Perunciones Arriba, bien, vamos a hacer La gente, Pachacute Acabaré en el juicio final Arrepiéntete, de alguna manera Arrepiéntete, no te quema No olvides, olvides el pasado que Cambia ya tu vivir Arrepiéntete, de alguna manera Arrepiéntete, no te quema Osito Perunciones Arrepiéntete Los amigos de Osito Perunciones El programa Don Nuno, se lo que tenemos Si el mundo, si el mundo te ha tratado mal No debes seguir así Escúchate con tema que te voy a dar Arrepiéntete, arrepiéntete Si el mundo, si el mundo te ha tratado mal No debes seguir así Escúchate con tema que te voy a dar Arrepiéntete 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 Se te nota 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 Se te nota